Freaky retro gamer Viciate tú Hello Yeah Freaky retro gamer ¿Qué pasa Morancio? ¿Qué pasa Tron? Oye, ¿te acuerdas de cuando quedamos la semana pasada en casa para ver la presentación de la Nintendo Switch? Si, Tronco, sí que me acuerdo, menudo desastre La verdad es que me dejó con un sabor de boca un poco raro ¡Ostras! Mira tío, van a anunciar un nuevo Street Fighter Verás como es el 5 y le quita la exclusiva a Sony Lo vamos a flipar Pues no es el 2 con 2 personajes nuevos No te lo pierdas Una consola nueva y ofrecen un juego del año 91 Bueno, bueno, espérate Que van a anunciar un nuevo Zelda Se sale, a mi me encantan Me encantan los Zelda, soy un flipado los Zelda Aunque 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 es el Zelda de la consola anterior ¿No? La que iba a salir con la Wii U Mario, Mario Mario no puede fallar Es un sandbox en el mundo real como nuestro tron Lo flipas Sí, como en el nuestro Pero fíjate, todos los personajes de fondo son iguales Si me cete aún no había más realidad No sé si te da cuenta, pero son los circuitos de antes y lo único que han puesto un par de personajes nuevos Bueno, tranquilidad Que ya verás como las hacer parties apoyan a Nintendo Espero que sí Oh, 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 mira, mira, el Skyrim El Skyrim Pedazo de pepino Pedazo de pepino de hace 5 años Anda, vente para acá Bueno Nintendo Nintendo tradicionalmente siempre ha tratado muy bien a sus jugadores Así que, tranquilidad Que en online va a ser de pago Toma ya Joder, tío, empieza a estar un poquito decepcionado con esto de Nintendo Creo que la ha cagao Espero que por lo menos sea una consola medianamente barata 330 euros Y sin juego Y 300 euros para los yankees Más barata para ellos ¿Por qué? Bueno, tío Por lo menos hay innovado ¿Seguro? Te he hecho un vicio a mi Nintendo Switch Coge tu mando Venga, jejeje Te da coble Ya, tío La verdad es que fue muy duro ¿Te acuerdas cuando la Super Nintendo era el cerebro de la bestia? Sí, lo recuerdo, sí La Super Nintendo era la consola más potente de su generación Y la Nintendo 64 Ya ves 64 bits frente a los 32 de la Play 1 y de la Saturn Por no hablar de la GameCube Que era más potente que la Play 2 Joder ¿Dónde están esos tiempos, Nintendo? ¿Dónde están? Me he quedado con más sabor de boca ¿Qué te parece si hacemos un especial Freaky Retro Gamer del cerebro de la bestia, Tronky? Vale, Tronco, me parece buena idea Hacer Freaky Retro Gamer del cerebro de la bestia Pero te digo una cosa Que mejor voy yo pa' tu casa Que todavía ando yo en huelga de vicio ¿Vale, Tron? Pues venga, vamos pa' allá Espérate que me de teletransporte, yo también Es que el teletransporte da frío Que no te enteras Abrígate, abrígate Sí, más gente ¡Ostras, Tronco! ¿Y ese ruido algo? Nada, el vecino que está de horas Joder, es confortuno, ¿no? Bienvenidos a Freaky Retro Gamer Freaky Retro Gamer Oh, yeah! Hoy traemos un especial muy especial Se trata de El cerebro de la bestia La Super Nintendo Esa consola maravillosa Que salió el 1 de junio del año 92 Curioso ¿No te suena la fecha de algo? ¿Eh? ¿Eh? Me suena algo de mi hermana Sí, o puede ser que alguna Así como incógnita Tenga un cumpleaños cercano ¡Joder, Troco! Esta consola estuvo hasta el 2003 Lo flipas, 13 años ¡Madre mía, qué viejuna! ¡Ja, ja! Ya no hacen consolas como las de antes Ya te digo Y tuvo un montonazo de periféricos Como el Bazooka Scope S Sí, un ratoncico ¿Te acuerdas tú lo de la movida Hasta que vimos en el Magic Gaming? Sí, es verdad El Satellite View, el modem este Exactamente, el modem Adelantado a su tiempo ¿Y qué más? Y el adaptador ese que metías ahí En la Super Nintendo En los juegos de la Game Boy ¡Ostras, es verdad! En el montón de PC Los coloreabas y todo Por cierto, Jandro Tu eres de Mega Drive Fas de Super Nintendo De Super Nintendo, tío Pero no me líes, tronco eso Para otro friki retrolimero Y... con juegacitos ¡Y Troni! ¿Cuál es el primer juego que has traído? A ver, cuéntanos El Super Mario World, tío ¡Buah! Pepinazo Ese es el primer juego en el que aparece ¡Yo sí, eh! Sí, 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 sí Me dio un juegazo Salió en el 90 junto con la consola Y iba a ser al principio El Super Mario Bros 3 Es cierto, al igual que el Super Mario Bros 3 Querían que saliera Mario Con su disfraz de mapache Pero al final lo cambiaron por la capica Toma ya Pues mola que te cagas Mmm... Yo creo que acertaron Pues tío, fíjate que detalle No te has fijado que el logo de Super Nintendo Tiene los cuatro colorcitos, eh? Eh? Exactamente, a los del Magdo Pues son los cuatro colores En los que se basa este juego Fíjate Tanto el rato Fíjate Pues tronco No me queda a mí más remedio que traerte uno que para mí es especial y significativo ¿Sabes cuál es? Al Link to the Past Qué cabra Cómo me conoces, macho El Zelda El Zelda Link to the Past Para mí es el mejor juego por excelencia Y ya no solo por la Super Nintendo, sino por excelencia Juegazo, juegazo El juegón de la vida El tercero de la saga y único en Super Nintendo Sí señor Resulta que el Zelda trajo una cosa muy significativa Aparte de la espada maestra y aparte del gancho ese que lanzaba también Trajo sobre todo los dos mundos A partir de este juego Estos mundos fueron representativos en el resto de los zeldas Así que fíjate Nos trajo el mundo de la luz El hirule famoso Y el mundo oscuro Donde estaba ahí Gano dando caña, eh? Eh? Cómo mola tío Pues este juego tuvo también muchísima polémica En Japón se llegó a titular La tripuerza de los dioses Que es lo que pasó que cuando llegó a Estados Unidos Con el tema religioso No quisieron meterse en muchas historias Dando caña Y le cambiaron el título a Link to the Past Y también quitaron en las primeras pantallas Que había mucha simbología cristiana Mira la capilla La capilla En la escena 1 además Exactamente Ahí es cuando vas con Zelda y la sacas Del castillo Es que me lo he pasado Varias veces Qué vicio El primer juego de la recreativa Eh? Lo que te voy a decir es El primer juego que puse en la recreativa Sí, te voy a conocer él Pues os traigo un puntazo de la vida Porque como todo el mundo conoce el Zelda Vamos a ir un poquito a la particularidad Fíjate que curioso Nintendo Power Que es una revista especial ahí de Nintendo Hizo una especie de concurso En la cual dijo Que el que ganase el concurso Aparecería en el siguiente juego de la saga ¿Qué pasó? Que fueron el 1 y el 2 Y el tercero fue este Es decir, que el concurso Se vio reflejado en este En la Link to the Past ¿Qué hicieron? Pues el señor Cris Que es el que ganó Lo recolían Pusieron una pequeña nota en una habitación En la que hay 5 accesos A esa misma habitación donde está la nota Que se le hace el homenaje al Cris Al señor Cris Qué puntazo tío Y por cierto te llenas un montón de rupias en esa Y luego compras un montón de cosas Siéntalo Mira tío Hey! ¿A qué vas a traer este? Sí El Mario Kart No se sale ni nada Lo siento pincesita Te tengo que adelantar Es Mario Kart Se sale el Mario Kart tronco Pues sí Salió en el 92 en Japón Y en el 93 en Europa Menudo pepinaco Le pegué yo un vicio que lo flipas ¿Se nota que tuvieras un Super Nintendo o no? Sí, sí Se nota, se nota Hombre Pues verás Hay una anécdota super graciosa Que es de las instrucciones Cuenta Resulta que te apremiaban A hacer trampas Es decir Te decía en un determinado momento Oye Te recomendamos que según estás jugando a dobles Miren lo que están haciendo tus rivales Para adelantarles Traslazarles trampas O lo que sea Pues vale Pero yo lo hacía con mis hermanos Nos ponemos a jugar ahí Y miraba por donde iban ellos Para mirarles Para lanzarles ahí la cocha Es lo que hay, joder Tanto que hablan del Donkey Kong Y toda la leche En este No sale el Donkey Kong Sale Donkey Kong Junior Ostras Eso sí A partir de este en adelante En todos los Mario Kart Salían los personajes de siempre Mario Luigi La princesa Sale Yoshi Sale Toad Y no sé quién me dejó más Pero también sale Yo soy precios Y... Por cierto de manera oficial Es el primer juego no canónico De Super Mario Es decir Como si en el último Mario dijera Ya han secuestrado a la princesa 27 veces No contamos las carreras del Mario Kart En fin No tiene sentido Fíjate que curioso tío Te lo dejo como anécdota también Resulta que por las limitaciones que tenía la Super Nintendo Dentro de la época Que pasa Los contrarios a ti Es decir Los jugadores que también Corrían contigo en la misma pantalla Iban siempre por el mismo camino Era muy sencillito saber por donde te iban a venir Jejeje Estaba programado ¿Puedo darte una opinión de tu vecino? ¿Puedo darte una opinión de tu vecino? ¿Te cae bien? Yo soy de a uno que no T Exactamente Tronco Traigo no Me lo imagino Si Pues mira Se llamaba Super Donkey Kong en Japón Y aqui llego como Donkey Kong Country ¿Qué te parece? Chaval Tenen esas cosas Cambian a los nombres Yo que se He dejado Graficos Pre-renderizados en 3d ¡Toma! Que maravilla Que maravilla Casi lleva la tiebra a la empresa Rare Rare No me extraña. Pues tío, una anécdota. Tienes en mente a Donkey Kong, ¿no? Sí. Con su corbatica y todo eso. Se sale. Pues lo pusieron de coña como para hacer la gracia. Lo que pasa es que luego a la gente le gustó tanto que decidieron dejar ahí la corbata al monete. Joder, macho. Así que una puñetera gracia cambió la imagen del Donkey Kong. Fíjate. Curioso. Mira tío, ahora vamos a flipar otra anécdota del Donkey Kong. Resulta que se hizo un cartucho especial modo competitivo que te dejaba jugar únicamente 5 minutos. ¿Cuántos? 5 minutos. ¿Cuántos? No te lo voy a repetir, tronco. Que siempre caigo. Bueno, y resulta que ese cartucho a día de hoy lo puedes conseguir. ¿Y sabes cuánto vale, tronco? Baratito, no. Mil dólares de para arriba. Otra. Pero bueno, si quieres jugar 5 minutos y luego publicar tu resultado, fúndete mil pavos. Y lo metes en la Super Nintendo. Pues este pepino estaba pensado para salir en un principio en la Nintendo 64. Se nota. Así que Rare hizo maravillas, porque son maravillas para que funcionara en la Super Nintendo. De hecho, si os dais cuenta, en la fase acuática consume tanta RAM la música que casi no entra. Ya. De hecho, fíjate si les llevó consumo gráfico y dolores de cabeza, que casi lleva a la quiebra toda la inversión que hizo Rare para sacar este juego. Si llega a salir mal la venta, lo flipas. ¿Y sabes cuánto vendieron? ¿A que no sabes tú cuántos cartuchos vendieron? 9 millones de cartuchos. Madre. Ni más ni menos. Hay que dar eso. Bueno, tronco. Es una pena, pero hay que ir cerrando porque Super Nintendo tiene una gama un poco amplia. Pues sí, ya desde aquí pedimos perdón porque nos consta que seguro que nos hemos dejado en el tintero un montón de juegazos. O más. Así que nada, si queréis que en algún momento futuro hagamos un volumen 2 de Super Nintendo y que los comentemos en algún especial. Que no estaría de más. Efectivamente. Dejadlo por los comentarios y nosotros nos lo apuntamos en el corazón, en la cabeza y en un papelico o en un Word. Ya veremos. O un blog de notas. Cómo mola lo Super Nintendo, tío. Déjame que le dé esto. Y salta. Es el clítoris de la consola, mira. Mira este sonido. ¿Eh? Y el reset. ¿Qué pasa, telonco? Soy Tatsumi Kimishima, el presidente de Nintendo. Y que el día comentarles a todos ustedes que antes de que se caiga la bolsa porque la hemos cagado con esta Nintendo. Miel Ditch. Únicamente decirles que suscríbete, telón, que me hace ilusión. No dejen este canal que le vemos mucho futuro. Gracias desde Nintendo. Muchas gracias. ¿Qué pasa? Interrumpimos así la parte final un poco de este vídeo para haceros saber lo siguiente. Bueno y yo hemos tenido la iniciativa de que a partir de ahora vamos a lanzar una tarjetaza que saldrá por este lado y os daremos tres opciones. De las cuales, en esa tarjeta vosotros picáis y elegís una de las tres, la opción más votada será el siguiente friki retro game que hagamos. Así que da un poquito el canal en vuestras manos a ver qué tal os parece la iniciativa. Por otro lado, nombrar a Frank Castel. Frank Castel es un suscriptor de nuestro canal que nos ha dado una nueva aportación al canal. Ha tenido una iniciativa y una idea que nos ha propuesto y nos ha gustado bastante. Así que Frank, lo único que te pido es un pelín de paciencia porque tenemos todavía unos vídeos pendientes pero iremos con esa iniciativa que nos has dado. Nos ha gustado y ya sabéis que me muevo enseguida. No hace falta que me pinche mucho para que me mueva. Bueno, indicaros que a partir de mañana nuestra huelga de vicio va a terminar porque nos vamos a marcelito 80, nos llevamos la recreativa para allá que nos la va a actualizar. Vamos a estar el lunes con la máquina allí y el martes la recogeremos. Por supuesto, nos dará pie hacer un vídeo especial de marcelito 80 que saldrá en un futuro friki retro gamer. Y sin más, invitaros a que os suscribáis al canal como siempre, a que le deis al like, que pongáis el comentario que os dé la gana. Que ya sabéis que yo contesto todo y me lo leo todo, así que lo que haga falta me lo hacéis saber que con mucho gusto os contestaré, os lo garantizo. Si está en mi mano os lo ofreceré y si no está en mi mano me enteraré para contestarlo, no os preocupéis. Muchas gracias por todos, muchísimas gracias siempre por estar aquí en Friki Retro Gamer, cada vez somos más. Y ojalá este canal llegue bien alto y disfrutemos todos de las máquinas recreativas y de los retro como Moran y yo. ¡Trocos! Un saludo a todos. ¡Dale!